Juan José, amigos, un feliz inicio de semana. Este día en el municipio de Panindícuaro se honró puntualmente la frase de Lázaro Cárdenas que dice Dedíquenme horas de trabajo y no minutos de silencio. El día de hoy la presidencia municipal, luego de realizar el acto conmemorativo del 50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas, siguieron con las actividades normales de trabajo en la administración municipal. El presidente municipal, Héctor Johnny Ayala Miranda, atendió a algunas personas y después tuvo una rueda de prensa en donde volvió a marcar, pues bueno, el trabajo que se ha realizado en materia de prevención para el COVID. Dado que están en bandera blanca de manera oficial, los panteones serán abiertos de manera normal para el culto de los muertos, siempre y cuando se estén dando las medidas de sanidad que ya conocemos todos. Pero bueno, aquí en el municipio seguirán con el trabajo durante esta semana. Aquí les presentamos algunas de las imágenes del acto luctuoso. Desde el Bajío Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.